¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que estén bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Estamos con un nuevo juego en Roblox. En esta ocasión estamos con Die Car 2 y el juego está en español. Y pues bueno, trata un juego más o menos, que es un juego aventura, un poquito de rol probablemente. Vamos a ver el primer contacto. Me ha gustado la presentación que tiene, entonces vamos a probarlo. No aparece mi ratón, por ahí está mi ratón. Ay, ay, ahí está mi ratón. Entonces, este, me ven un poquito más chaparrito porque obviamente que el mismo sistema hace que uno se vea así chaparrín. Pero chaparrín con estilo, entonces se ve súper genial. Sin más que decir, pues no lo vamos a ver. Suscríbanse chicos y vamos a ver qué tal nos va en esta pequeña aventura. A ver. Y bueno, por lo que vemos tenemos que subirnos a un autobús. Player 6. Hay muchas cosas que hay. Bueno, ahí hay otro camión. Entonces no sé cuál subirme. Creo que me voy a subir en este. Sale, se acaba el tiempo. Vamos a subirnos. Ya estamos aquí en el autobús. Unita al grupo Password Studios para obtener un juguete gratis en el juego. Perfecto. Lo Anding. Vamos a ver de qué va. Bueno, está cargando. Me imagino que, bueno, por lo que leí un poquito, tiene dos finales. Uno bueno y uno malo. Entonces, vamos a ver qué tal. Qué tal se pone todo esto en lo que carga. Lo Anding. Sigue cargando, sigue cargando. Y nosotros seguimos esperando. Ay, me comen la nariz. No sé por qué. Pero bueno. Die Cart de Historia. La Historia. Muy bien. Vamos a ver qué tal. El uno no ha jugado, obviamente, entonces desconozco. Por lo que vemos, estamos en una escuela. A ver. Voy a... Creo que voy a tener que... Ajá. Voy a tener que quitar el audio. Porque la verdad es música, pero creo que toda tiene copyright. Entonces, pues bueno. Vamos a ver. Me veo bien chistoso así de chaparrito. Hola a todos. Finalmente. Que finalmente ha llegado. Mi nombre es Sara y soy muy feliz de dar la bienvenida. Vamos a ver. A ver, Sara, espérame. Sara. No, o sea, Toro. No, 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 no. A ver. ¿Qué hice? Fui yo, fui yo, fui yo. Es que quería ver lo del audio. Me está leyendo muy lento. Me imagino, me imagino, sí, sí, soy yo. Bueno, ya me teletransportaron. Ahí está. Ya puse volumen. Igual, de todas formas, a ver qué pasa. Sí, tiene mucho copyright todo. Entonces, voy a tener que quitar el audio por lo que estoy escuchando. Entonces. Pero bueno. La intención es que estamos aquí y chequemos. Es un juego como para niños. Creo que somos unos niños pequeñitos. Muy pequeñitos. Y es una guardería. Acá hay una chica. Bueno, igual y lo pongo. Porque si no. De todas formas, yo lo entiendo. Pues que es puro audio. O sea, es puro audio. Pero bueno, en fin. Vamos a seguir. Y vemos aquí un pirata. Vemos unos juegos por ahí. Muy buenos esos juegos. Toybox. ¿Puedo seleccionarlo? Ah, puedo abrirlo. Y puedo ver que hay juguetes ahí, eh. Es cuando estamos en una guardería. Eso ya me quedó claro. No sé si, a ver. ¿Hay a cómo quitar el sonido? Creo que no. Creo que no. No hay cómo quitar el sonido. Pero podemos tocar esto. Hagan de cuenta que se escucha un sonido súper padre. Esto del avioncito. Nada más que esto es como un cohete. Y acá hay muchos juegos. Muchos juegos. Creo que los podemos seleccionar. A ver. O sea, los podemos cliquear. Pero... Ah, ya va a comenzar la aventura. Bien. ¿A quién le gustaría un juego de fútbol? Supongo que a nosotros. Yo, dice Wolfie. De Pink Wolf. Yeah. Vale. Parece que vamos a jugar un partido de fútbol. Bueno. Vamos a asignar a alguno de los equipos. Espero que me toque con un buen equipo. El equipo rojo. Me gusta el rojo. Y aparte tengo rojo. Bien. Comienza en seis. Vamos a... A ver equipo. No hay muchos aquí. Pero vamos a hacerla con este equipo que tenemos. No son muchos. Pero pues... Igual. Me gusta la forma en que carga. Se ve muy padre. Sara. ¿Listo? Pues yo creo que sí. Conjunto. Bien. Vamos a meter un gol. Vamos a tratar de meter un gol. Bien equipo. Vamos. Vaya. Vale equipo. Vamos. Listo. Sale. Sale. Patealo. No. No. Quita. Quita. No. 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 Solo fue un autogol. Vamos otra vez. Vamos aquí para recuperarnos. Vamos aquí para recuperarnos. Pásala. 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 Acá. Acá. No. Voy a activar los mensajes. A ver qué dicen igual. Ya. Están hablando en inglés. Entonces. Bueno. Y eso que sea en español. Es mía. Es mía. Es mía. Es mía. Es mía. Gol. Gol. No. No. Es mía. No. Mete gol. Mete gol. No voy a dejar. No voy a dejar. Dámela. 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 Oye. Espera. 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 Ayúdenme equipo. Pásala. 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 Aquí. Aquí. Es mía. No. Enhorabuena. El equipo azul ha ganado. ¿Cómo que ha ganado la partida? Si nada más es un gol. ¿Qué hemos metido? Puedo meter el otro gol. Puedo meter el otro gol. No. Ay. No me dio tiempo. Meter el otro gol. Tengo hambre. Yo también supongo que tengo hambre. ¿Puedo sentarme aquí? Sí. Vaya. A mí también. A ver, chicos. Yo voy a ver la guardería. Bien. Una pecera gigante. Bien. En la cabeza. A la cafetería por algo de cena. Bueno. Vamos. La cena. Ir ahora al comedor. ¿Cómo está el comedor? Ah. Está de este lado el comedor. No puedo correr. No puedo correr. Pero somos unos niñitos pequeños. Yo agarro color rojo. Ahí está. Bien. Ah. Pero tengo que irme allá. A ver. ¿Qué voy a pedir? Una hamburguesa. Voy a pedir una hamburguesa. Oh. Hamburgers. Me gusta porque como dice. Oh. Hamburgers. Bueno. Vamos a comer la hamburguesa. Buen provecho, chicos. Otro poquito más. Para llenarnos. Y que esto quede. Súper. Súper genial. Estas dos chicas. En vez de que vinieran a hacerme compañía. Se alejan. Pero bueno. Hasta bien. Me toca ser el niño. Forever along. Bueno. Ya me llené. Muchas gracias. Puedo pedir. Uh. Miren todo lo que hay. Bien. Ya comemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? No sé. Pero escucho un sonido por ahí. Es procedente de la televisión. ¿Y dónde está la televisión acá? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Me imagino que tengo que picar aquí. Pasaste la televisión en el salón. A ver. Ah, no. Pásate la televisión en el salón. Ah, aquí está. Aquí está. Aquí está. El sonido. A ver. A ver. Veo la alerta. Voy a ahora sí poner el audio un poquito más alto. Ya se escucha. Ahora sí. No sé qué va a pasar, pero se escucha un sonido de alerta. Breaking new. Bien. Bien. Algo, algo, algo fuerte viene. Ayer una guardería ha sido atacado por un gran monstruo. Oh. Los informes dicen que los niños han logrado escapar. Sin embargo, el monstruo todavía está suelto. Y de seguro va a entrar a nuestra escuela. Tenga cuidado. Ya que el monstruo es seguido por sus leales secuaces. Estamos en problemas, chicos. Estamos en problemas. Voy a mover un poquito la cámara. Ahí está. Si usted ve al monstruo, informa a la policía de inmediato. No lo dudaremos. Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas. Se va la señal para mantener a salvo. Se fue la señal. Oh, no. Se apagaron las luces. ¿Qué es esto? Se han apagado las luces. Es el monstruo. No puedo activar nada. Está todo totalmente oscuro. Vamos hacia la luz. Vamos a morir. Nos apagó todo, eh. Nos apagó todo. Cálmate. No hay nada de qué preocuparse. ¿Cómo que no hay nada? Bien. Yo voy a agarrar. Tengo un bote de agua. Voy a encender la alimentación de nuevo. Y todo va a estar bien. Pues espero que esté bien porque todo está oscuro. A ver, chicos. ¿Qué es esto? Bien, solté unos globos. No sé para... ¿Alguien está ahí arriba? Creo que tenemos que hacerle caso a la persona que está ahí arriba, eh. Vamos arriba, vamos arriba. ¿Hay alguien? Oye, ¿qué? ¿Puede pasarnos algo? Entonces... A ver, este sabe algo. Ey. No. Lo que fuera... ¡No! ¡No! Oh my God, es el monstruo. Chicos. Y creo que no viene solo. Uf, se ha ido. No, no se ha ido. Solamente se le transportó. No sé a qué lugar, pero... Uf. Uf, guachis, buscaré muy... Uy, 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 uy. Tenemos que... ¿Cómo llegó ahí? ¡No! ¿Cómo llegó allá? ¡No! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Uh! Me está siguiendo, me está siguiendo. ¿Cómo llego a donde está ese loco? ¿Dónde subió el otro? ¿Cómo llego a donde está él acá? No, no puedo. Tengo que correr. O sea, estoy corriendo. Abre el elevador. Abre el elevador. No sirve el elevador. ¡Uy! 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 Corre, 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 corre. Me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. Me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. No puedo llegar allá arriba. Y el elevador no sirve. Chicos, 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 chicos. No sé para dónde tengo que ir. Puedo correr. O sea, eso me ayuda, que estoy corriendo. Tal vez aquí lo puedo perder, aquí lo puedo perder. Tal vez, tal vez, tal vez. Uf, es que los sonidos están extremadamente fuertes. Voy aquí arriba. Bien. Estamos aquí. ¡Uy! Hay que ir. Me he cambiado la alimentación de nuevo. Ok. Sara. Voy a subir. Esto me gustó. Miren esto. ¡Uy! Estábamos siendo atacados. ¡Uy! ¡No! ¡Ay! Caí mal. ¡Oh! Mi brazo. ¿Atacado por qué? Por un monstruo, señora. Señora profesora. Aquí me hubiera ocultado, chicos. Me hubiera ocultado aquí. El monstruo. Eso está padre. Miren. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Otra vez no caí ahí. Pero bueno, no importa. El monstruo de las noticias llegó. ¿De qué los niños tienen algo de imaginar? Los niños, o sea, nos creen locos. Piensa que estamos imaginando algo. No, en serio. Yo también lo vi. Estoy seguro de que la noticia no es serio. Acerca de eso. No, sí. En serio. Miren su cara. Como que no nos cree. Para nada. No estamos... Esta chica tiene una espada. ¿Cómo conseguí una espada? Necesito conseguir un arma. A ver. Deje de tonterías. Te lo dije. No hay nada de qué preocuparse. Pues... Pues no lo sé. Lo dudo. Todos ustedes necesitan ir a dormir. No. Ha pasado la hora de... Es hora de acostarse, pues. Uy. La hora de acostarse... La hora de acostarse. Ir a sus dormitorios para dormir. Me imagino que los dormitorios estarán ahí arriba. Y... Me da cosa todo esto. A ver. Ah, no. Ese es el de chicas. Uy. Lo siento. El de chicos. Bien. Supongo que aquí estaremos. Supongo. Hay muchos carros pasando. O sea... A pesar de que es de noche. Veo muchos carros. Puedo tomar un poco de agua. A ver. El agua... Ah, el agua me recupera... Me recupera energía. Estoy muy bien de salud. Tengo 86%. 88. Yo creo que llego a los 90. No, ya no. Ahí hay otro bote de agua. Esperen. Antes de dormir. Voy a agarrarlo. Ah, no, no es. Es una alarma. Bien. Acá hay una chica. Play tablet. Una tableta para jugar. A ver. Yo acomodando todas estas cosas. Y bueno. No veo algo de comer. Oh, me hubiera dormido. Hoy me está dando sueño. Ya me agarró el sueño. Parado. Me agarró el sueño parado. Bien. Aquí vemos a un monstruo. Es el monstruo. Y está haciendo cosas extrañas. ¿Qué están haciendo? No sé. Algo raro. Está planeando algo, eh. Bien. Ya amaneció. Me levanto. Buenos días. Y todos estos dejaron cerrado, eh. A ver. ¿Puedo agarrar ese gorrito? Ah, no. O sea, no. Viene de abajo. Es tiempo para el desayuno. Bueno. Vamos a desayunar, chicos. El desayuno. Buenos días. Buenos días a mis compañeros. Las compañeras que están ahí. Y... A ver. ¿Qué es esto? Bien. Tengo una lata. Esto me va a recuperar más energía, me imagino. Ah, no. La guardo. La guardo. Porque de todos modos nos van a dar de desayunar. Lo que estamos teniendo hoy en día... Está un poquito mal traducido. Creo que al... Miren los cuadros. Al... Es cual. Los cuadros de la maestra. Me huele a panqueques. Uy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Los panqueques. Yo ya voy, ya voy, ya voy. Uf. Pa... Oh. Esos los veo como hot cakes. No como... Bueno. Una vez que hayan terminado sus panqueques. Ustedes pueden ir a jugar. Bueno. En fin. Yo... Creo que lo voy a guardar. Nada más voy a tomar la bebida. Miren. Miren ya estoy con las chicas aquí. Uf. Hasta que me hicieron compañía. Los panqueques los voy a guardar. Bueno. Voy a comer uno. Ya no me dio tiempo. A ver. He terminado de comer... Casi. Tengo demasiado. Demasiado que no sé. No le entiendo. Eso significa que podemos jugar. Me imagino que ya. Bien. Vaya. Ah. Me borraron ya los panqueques. Jet. Divertirse todo el mundo. Bueno. A divertirse. Al parecer este... Vamos a jugar con los dados. Al parecer solamente nos dan un pequeño... Lapso de lo que es la comida para recuperarnos. Y de ahí en fuera. Ya no. Bien. Jugar con tus amigos. Ok. Yo voy por acá. Ahora sí. Miren. Sí me salió. No podemos salir. Ah. Sí. Sí podemos salir. Vamos a lo de la... Caja de arena. Oh. Lala. Oh. Y parece que me rompieron la espalda. Miren. Eso se llama cobra. Pachón ha ganado el premio Secret 6. Bueno. Hice algo. Algo raro. Hice un castillo. Me imagino que lo puedo mejorar. No sé. A ver. Bien. Ya hice el castillo. A ver. ¿Qué más juegos hay? Aquí hay un columpio. Un columpio muy bonito. Pero muy grande. A ver. Uy. Bueno. Estuvo muy corto. Me quedé atorado por ahí. Y podemos subirnos a esto. Ah. Sí. Miren. Le daremos toda la vuelta. A ver. No sé. Voy a saltar. Ah. Eso siempre hacía yo. Cuando hacía eso. Lo de fútbol está padre acá. Miren. Ella ya tenía poca vida. La Maddie. Yo al menos me conservo bien. Porque estuve corriendo. Voy a meter mi gol. Que no metí esa vez. No. Corre. Corre. Ah. Ya no me dio tiempo. No me dan chance de meter gol. Chicos. Tenemos que hablar sobre el monstruo. Bien. Aquí estamos todos pensando sobre el monstruo. Ok. ¿Dónde se ha ido? No sé. Pero hay un elevador. Voy a ir al elevador. ¿Dónde se ha ido? Lo que sí es que está todavía acá. Sí. Yo voy al elevador. A ver. Bien. Vamos a morir. Sé que los niños siguen hablando de... De que un tonto monstruo está por ahí. Me imagino. Esa chica tiene una espada. Yo no tengo una espada. Sí. Pensemos que... Se va la luz, chicos. Se va la luz. Oh my god. El monstruo está de nuevo. Oh oh. No puede ser. Chicos, chicos, chicos. Creo que la maestra ya se dio cuenta. Y... Ya. Ya apareció otra vez. Y aparece enfrente de toda la ciudad donde están un montón de carros. Ahora son dos. Míralos. Birros se están rompiendo. ¡Actívate! ¿Me podré quedar acá atorado? Tal vez. Y me puedo escapar, eh. Bueno. Ahí me quedé yo. No sé si puedo sobrevivir así. Si sobrevivo así adelante. No, no puedo. Ese es el monstruo. Oye, me está golpeando esta chica. Necesitamos escondernos. En algún lugar. Yo ya me escondí acá en el ascensor. Si no funciona, me salgo. Rápido, correr hacia el ascensor. Yo ya... Ya estamos en el ascensor. Ya estamos en el ascensor. Pícale, pícale, pícale. También ya está la maestra. Ya estamos acá. Ya estamos acá. Y ahí... Bueno, hasta allá se ven que están. Oh, oh. No sirve. Ahí vienen, ahí vienen. Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oh my god. Es el monstruo. No sé si consigamos el final bueno. No lo sé. Pero ahí viene. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es como una especie de poder. No sé, va a ser una Genkidama o algo así. No. Va a ser una Genkidama. Bien. Yo creo que... Hay que picarle el botón aquí. No, no. Es que no agarra. Le estoy picando el botón de... De subir y no. Oh, oh. ¿Qué está pasando? Esto, aparte de que se volvió una historia de una cuartería muy pequeña, ahora se volvió como de superacción. Y... Y creo que el ascensor nos va a llevar a otro lugar que no queremos. No veo nada. No veo nada. Oh, oh. ¿Qué es eso? ¿Está todo el mundo bien? Lo bueno... Lo bueno que no soy solo. Estoy con las chicas, pero aún así da cosa, eh. A ver. Chicos, no veo nada. ¿Qué es este lugar? No sé si sea como... La casa de este monstruo. Ese lugar es tan espeluznante. ¿Cómo podemos salir de aquí? No sé, pero yo voy a caminar. Chicas. Vamos, vamos. Espera. ¿Dónde está Sara? No importa. Vámonos. No importa. Ya fue, Sara. Ya fue. Nosotros sigamos. Oí sus gritos. ¿Qué pasó con ella? No sé, pero yo voy a seguir caminando. El monstruo debe de haberla llevado. Pues aquí no hay camino. Vamos a ir hasta el final de este espeluznante pasillo. ¿Ya estamos acá? Y ya no hay nada. Está tenebroso, eh. Está tenebroso. Uy, escucho sonidos. Oh, no puede ser. Oh, no puede ser. Es que los sonidos, o sea, están envolventes, eh. Los sonidos están crazy. Pero, ¿qué es este lugar? Pero, ¿qué es este lugar? Oh, no. No sé qué sea. Pero mala espina, eh. ¿Podemos hacer parkour? ¿Se nos cayó en un mineshaft? No sé qué es eso. No, no podemos hacer parkour. ¿Tenemos que salir de aquí? Sí, obviamente. No sé qué sea esto, pero vamos a seguir el camino. Soy el primero en arriesgarme. Vengan. Vengan. Se quedan ahí atrás y les va a pasar algo. ¿Qué es esto? Estas rocas están bloqueando el camino. Madera. ¿Cuáles rocas? Lo que sí podemos ir... ...por este camino. Ah, ya, un poquito parkour. Parkour, no. Tenemos que encontrar algo para romper esos tablones. ¿Pero qué podría hacer? Encontrar algo para romper los tablones. ¿Pero qué podría hacer? A ver, ahí arriba. Aquí están algunos picos que podemos usar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Bien, tenemos un pico. Y ya lo rompieron sin mí. Ah, eso es trabajo en equipos. Ah, ya, ya lo rompieron. Bueno, vamos. Tenemos que subir a eso. Esto nos puede llevar a cabo de acá. Sí, nos puede llevar afuera de acá. Entonces no podemos subir. Somos cuatro. Cuatro sobrevivientes. Los demás quedaron en el intento. Date prisa, vamos. Sube. Uy. Esto se pone emocionante. Es como una... Es una historia, pero una historia muy buena y macabra. Hay dos finales. No sé si saquemos el final bueno. No lo sé, la verdad. Pero estaría padre averiguarlo. Mmm, vaya. Hay joyas preciosas. Ahí como no me llevo un poquito de diamante o algo. Vale. Ahí hay más. Ahí, ahí vienen. Pero estamos muy separados, eh. Sale. Parece que la buena es esta wolf. Parece que ella sabe. Hay que estar cerca de ella, eh. Parece que ella sabe muy bien. Se ve que ella sabe. Bueno, ya tengo un arma. Tengo un pico por lo menos. Ya me siento bien. Y de vida estoy al cien. Debemos estar muy cerca de salir de aquí ahora. Eso espero. Pero no importa. Vamos a ir por este túnel. Veo algo al final. Pues no sé qué viste. O no sé qué vimos, pero vimos algo. No sé qué vimos, pero vimos algo. Oh, tengo el pico. Con el pico me siento más tranquilo. Bien, ya cargó esto. A ver. Oh, no. No me digas parkour. Parece que esta es nuestra única salida. Chicos, parkour. Voy a hacerlo en primera persona para no fallar. Si lo hago así puede que falle. Entonces primera persona. La salida es por ahí arriba. Viene la hora de la hora. Parkour. Ok. Oh, no. Las rocas están cayendo. Tenemos que escapar. Sale. Tenemos que salir de aquí. Listo, listo, listo. Yo ya estoy preparado. Yo ya estoy preparado. Ahí está. Uy. 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 Siento que si caigo, ya fui. Corre, corre, corre. Uh, la música lo pone súper bien en el ambiente. Vale, 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 vale. Ya lo logramos, ya lo logramos, ya lo logramos. Uh. Salir de Minneshaft. Bien. Yo ya lo logré, ya lo logramos. Y eso es un bosque. Lo que viene es un bosque. Uf. Que finalmente se hizo. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Y nos regalan monedas. Cuatro sobrevivientes. Y soy el único chico. Chicos, ¿dónde estamos? No me digan que no ha terminado esto. No sé. Es un tenebroso bosque. Por lo que puedo ver, es un tenebroso bosque. En el medio, en medio de la nada. Yes, I, Dick. Vamos a poner acá. Eh, go, go, go. Vamos. Estoy muy asustado. ¿Cómo podemos salir de aquí? Debemos seguir por este camino. Ok. Seguramente nos llevará a algún lugar. Lo único que nos queda. Vamos, chicas. Y no me golpeen. Se ve tan negroso esto. Oh, no. Está lloviendo. Ah, no puede ser la lluvia. Típico de películas de terror, eh. La lluvia. Rápido, tenemos que encontrar el refugio. Bien, ya encontramos acá un refugio. Yo agarro color azul. ¿Qué es esto? Es una lámpara, pero bueno. He encontrado un camping. Rápido, entrar en una tienda de campaña. Sale, vale. Yo ya estoy en la tienda de campaña. Y ya estoy. Y está la lluvia fuerte. Está la lluvia fuerte. Ya están las chicas ahí. Ya están. ¿Están comiendo algo? Ya están comiendo algo. Yo quiero comida. No puedo yo agarrar eso. Bueno, voy a agarrar el color azul. Uy, la lluvia me está afectando. No, creo que la lluvia va a parar. Creo que la lluvia va a parar en cualquier momento. Bueno, eso supongo que quiso decir. Sí. Vamos a esperar en estas tiendas de campaña. Para que la lluvia deje de cesar. Para que pare. Bueno, no sé, me imagino. Un poquito de mala traducción por ahí. Finalmente. La lluvia se ha detenido. Podemos salir, chicos. Hay una fogata acá. Donde podemos sentarnos. Gracias por esta fogata. Ah, ¿por qué esta fogata está aquí? Con nadie alrededor. Yo ya estoy alrededor. Hay que encenderla. Parece que alguien estaba aquí antes de nosotros. Y ahí hay una trampa. ¿Puedo agarrarla? Creo que no. No quiero pisarla. Lo que sí sabe... ¿Dónde está Sara? No sé dónde está Sara. Creo que es lo que menos nos debe de interesar. ¿Dónde está la maestra? No nos creía y ahora desaparece. Pero se está haciendo demasiado tarde. Debemos tomar un descanso aquí. Tienes razón. Es la congelación de aquí. Pues yo creo que sería mejor avanzar. Bueno. Hola, amigos. Hay algunos de los ejes que... En el que tocó... No sé. Tocó un árbol. Vamos a utilizar... Bueno, vamos obviamente a usar una... Un hacha para... Para cortar ar... Ramas, árboles. Bueno, no sé. Y vamos a... Yo lo agarro, chicas. Yo lo agarro. Yo lo agarro. ¿No puedo agarrarlo? Bueno, yo creo que... A ver. No, no puedo. No puedo porque tengo este... A ver. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Yo les ayudo. Yo les ayudo. Ya tenemos. Agárralo, agárralo. Ahí está. Está un poquito raro. Bueno, me confundo por la traducción. Pero bueno, sí se entiende lo que tenemos que realizar. Ahora. Nos falta uno de... De madera. Uno de madera. Creo que lo consigo yo o lo consiguen ellos. No sé. Vale, vale. Creo que lo consigue yo. Aquí está, aquí está, chicos. Aquí está. Bueno, ya lo consiguieron. Esas chicas son fuertes, eh. Son rudas. Buen trabajo. A ver. Colócalo. Ahí está. La fogata se ha completado. Incluso le puse una más por si las dudas. Por último. Un poco de calor. Nos vendría bien. A pesar de esta noche que está tétrica y todo lo que nos ha pasado. Yo creo que nos viene un poquito bien de fogata y platicar un poco. Esto nos va a recuperar energías. Nos viene bien la fogata. Oh, el frío sí nos ataca, eh. Ahorita tenía 100 y ya bajó. Nos está recuperando. Chicas, vénganse acá. Uy, uy. 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 What the fuck? ¿Qué pasó? No. What the fuck? No, no me esperaba eso. Que nos cayera un rayo. ¿Qué? ¿Tenía que moverme? Creo que por eso las otras chicas estaban ahí. Que sabían algo y no nos dijeron nada. No puede ser, chicos. Estuvo bueno. Estuvo interesante. Tal vez lo pruebe otra vez para conseguir el... El final bueno. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un super like. Y yo siento que estuvo muy divertido. Si te gustaría ver y que pruebe el otro final. Bueno, ya sabemos que no debemos de acercarnos a la fogata. Debemos de quitarnos porque cae un rayo. Pero bueno, sin más que decir. Nos vemos en el próximo video. Cuídense muchísimo. Y hasta la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.